Televisión y Movimiento Amigos, muy buen día, un programa más de Médico de Cabecera, hoy lunes 24 de abril de 2017, ya se nos está terminando el cuarto mes del año, aquí estamos como cada lunes transmitiendo para ustedes en vivo desde Belisario y Domínguez 1200, aquí en la Colonia Reforma para MVM Televisión, nos pueden sintonizar en el canal 071 de Easy o también en internet en www.mvmtelevisión.com, en redes sociales en el Facebook MVM Televisión Oaxaca, en el Twitter arroba MVM Televisión, recuerden el teléfono en el estudio 205-6300, para cualquier llamada, duda o comentario que tengan referente al tema del día de hoy, vamos a estárselo resolviendo, 951-117-3981, el teléfono para mensajes de texto o vía WhatsApp, pues amigos, estamos dando inicio a este programa, pasemos a la consulta del día. El día de hoy tenemos un tema muy importante como el de todos los programas, hablar de nuestro crecimiento, de nuestra infancia, la edad del bebé, qué va a comer, qué debe de comer y la importancia que tiene en cuanto a la forma de crecer, el día de hoy tenemos un invitado, doctor Miguel Ángel Vichido Luna, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto, esperemos resolver todas las dudas que haya acerca de la alimentación el primer año de vida. Especialista en gastroenterología y nutrición en el bebé, ¿qué engloba esta área? ¿Qué es lo que ustedes como gastroenterólogos en el bebé van a checar? Bueno, la subespecialidad es una rama de la pediatría y lo que hacemos es ver todas las enfermedades que están involucradas en el tracto gastrointestinal, desde la boca, esófago, estómago, intestino, colon y otros órganos anexos como el páncreas y el hígado, enfermedades que estén relacionadas. Pero además, esta especialidad nos da la oportunidad de involucrarnos en el área de la nutrición pediátrica, también se nos entrena en esto y entonces también podemos ver patologías o alteraciones del estado nutricional como apoyo en otras enfermedades también. Así es, básicamente los bebés desde nacimiento lo primero que ingieren es la leche materna, pero muchas de las veces genera alguna alteración, alguna situación en particular que es donde van a tener un problema en su tracto digestivo. ¿Qué es lo que ustedes encuentran en esta parte? En el inicio de la lactancia materna. Bueno, la leche humana, la leche materna debe ser por excelencia la alimentación los primeros seis meses de vida, incluso debería estimularse en los centros de nacimiento, tanto de forma privada como de forma gubernamental, que en cuanto a los primeros minutos de vida le puedan dar seno materno al bebé. ¿Por qué? Esto porque la primera leche que produce la mamá es capaz de darle los suficientes nutrimentos, pero además las defensas al bebé como para sustentar los primeros meses de vida. Al inicio la madurez inmunológica del bebé, sus defensas están muy poco desarrolladas, entonces la mamá se los da por medio de la leche. Entonces por eso es como una forma de que la mamá lo vacune, entonces debería ser el primer alimento al inicio. Así es, después de ingerir la leche materna o en situaciones donde la mamá no puede generar esa leche, hoy está de moda la fórmula. Hablar de qué tan benéfico o qué perjudicial es, no sé, en este tema, ¿qué pudieras comentar? Es un tema muy controversial el uso de fórmulas lácteas, el uso de lactancia materna. Hay muy pocas, muy pocas indicaciones reales para suspender la lactancia materna, muy, muy pocas, de hecho. Algunas son infecciosas, algunos son tratamientos de la mamá, pero siempre se debe de hacer un buen análisis de si realmente necesita que se suspenda la leche o no. En caso, en caso dado de que la leche se tuviera que suspender, hay opciones. Lamentablemente en México no tenemos la posibilidad de tener bancos de leche en donde las mamás pudieran tener leche materna de otras fuentes. Entonces está la opción de las fórmulas infantiles. Las fórmulas infantiles están diseñadas para parecerse lo más posible a la leche materna. Entonces, evidentemente, si en caso de que no se pudiera, las fórmulas son el sustituto ideal, más no la meta de alimentación. La meta siempre va a ser regresarla a la leche materna por todos los beneficios que conlleva. Si no es así, las fórmulas están diseñadas para sustituir adecuadamente la leche. En este caso, ¿tú qué ves? El área de gastroenterología, el estómago. ¿Qué tanto debe ingerir el bebé en alimentos que no vaya a lesionar o vaya a cambiar este metabolismo del bebé? Eso es igual muy importante. De hecho, hay una nueva corriente igual en una nueva guía que salió en Estados Unidos apenas en febrero de este año. Identificar cuándo tu hijo ya está lleno. Porque, no sé si se acuerdan mucho, a las mamás les decían, dale seno materno a libre demanda, y eso muchas veces se confunde, porque cada que llora le daban de comer. Entonces, eso ocasionaba problemas como reflujo gastroesofágico, ¿no? Que el contenido de la pancita regresa al esófago y a veces a la boca. Entonces, el saber identificar en qué momento su bebé ya no tiene hambre, es parte importante de cuándo dejarlo de alimentar. Hay señales como que suelten la glándula mamaria, relajen los brazos y las piernitas, ya no tengan reflejo de succión tan presente como cuando tenían hambre. Entonces, la mamá debe intentar identificar cuándo ya su bebé está lleno. Normalmente, cuando el bebito nace, pueden pasar más o menos en promedio tres horas entre comida y comida, que es el tiempo en que su pancita se vacía de leche, se vacía el contenido de leche y entonces necesita una nueva alimentación. Se va a prolongar más si es con seno materno y se va a alargar más si es con fórmula y se va a hacer más corta si es con leche humana. Por eso lo importante es que la mamá se puede identificar cuando el bebé ya no tiene hambre y no sobrealimentarlo, porque además eso tiene repercusiones a futuro. Se puede programar para enfermedades como obesidad, síndrome metabólico, diabetes y otras enfermedades importantes. En esta etapa del crecimiento, la importancia del primer año de vida que tiene el bebé, que de alguna manera su estómago se va a adaptar a todo este medio ambiente, que primero dentro del vientre se alimentaba directamente del cordón umbilical, pero está andando fuera la leche materna. Y después, ¿a qué etapa hay que darle las papillas? ¿A qué etapa y qué tanto va a generar en el bebé en cuanto a su cambio? Sí, igual ese es un tema muy importante en cuanto a la alimentación. Alimentación, el inicio de la alimentación complementaria que antes se llamaba ablactación, el inicio de las probaditas y las papillas. Dependiendo de dónde el pediatra lo lea, va a encontrar un rango de edad. La Organización Mundial de la Salud, que es como el regidor de este asunto de alimentación mundial, dice que a los seis meses de edad. Sin embargo, fisiológicamente y neurológicamente el bebé está apto a los cuatro meses de vida. Entonces, ¿por qué hay un rango tan diferente entre los cuatro y los seis? Y esto es porque a los seis meses garantizamos que la leche materna haya alimentado lo suficiente, principalmente en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, si los papás no tienen la capacidad económica o no existen los recursos en el medio para los cuatro meses iniciar una dieta, lo más adecuado es aguantar la lactancia materna hasta los seis meses. Entonces, aseguramos que los primeros seis meses tengan todos sus requerimientos de energía completos. Entonces, a los seis meses se puede iniciar la alimentación complementaria. Sin embargo, si el bebé está en una situación económica adecuada, los papás tienen los recursos para iniciar las probaditas de forma suficiente, a los cuatro meses ya se desarrolla neurológicamente, sostiene la cabeza, ya perdió un reflejo que se llama de extrusión cuando sacan la lengua y empujan la cuchara. Todos estos avances ya podría iniciárselo. De hecho, muchos autores recientemente creen que si el bebé ya está apto y tú lo retrasas, detiene su neurodesarrollo. Entonces, yo diría que en conclusión, nunca antes de los cuatro meses, porque su intestino y su neurodesarrollo no es adecuado, y nunca después de los seis, porque hay riesgo de desnutrición por falta de alimentación. Es un tema muy importante porque en ciertas comunidades también tiene año, dos años tiene el bebé y todavía le siguen dando pecho. En este caso, ¿qué cambio, qué situación puede presentarse? Esto de la lactancia materna prolongada tiene muchas vertientes de cómo verlo. La Organización Mundial de la Salud igual nos dice que lo correcto es por lo menos solo leche materna hasta los seis meses y prolongarse hasta los 12 o 24 meses, según quiera la mamá. Y el tiempo indefinido si la mamá y el niño quieren. O sea, si los dos están de acuerdo, más bien si quieren, pueden continuar la lactancia materna. La leche materna ya no es suficientemente nutritiva después de los seis meses de edad. No que se diluya, no que se haga menos nutritiva, no pierde nutrientes conforme pase el tiempo. Simplemente el niño requiere otras fuentes de alimentación. Es por eso que la leche materna no va a ser suficiente. Y ya ahí viene la otra vertiente, esto fue en lo nutricional, pero viene la otra vertiente del apego emocional, el valor que tiene muchas mamás consideran que entre más prolongada será la lactancia, más apego y refuerzo le dan a la psicología y al refuerzo emocional de su bebé. Lo correcto sería, por lo menos en los seis meses de edad, continuarla junto con la alimentación complementaria hasta los 12 meses. Y después de los 12 meses ya es solo complemento de la dieta. Incluso la vamos a decir que 500 mililitros de leche, a partir de ahí pueden ser suficientes, pero no son necesarios, que es otro tema. En este caso la leche de vaca, las diferentes marcas que hay, la que proviene el gobierno, ¿qué tan benéfica es para suplir esta parte? Pues ya la leche de vaca y sus derivados, los derivados se pueden consumir a partir de los 10 meses de edad y a partir de los 12 meses ya podrían tomar leche de vaca, ya no les causa un perjuicio en su intestino, lo puede llegar a lastimar, puede llegar a causar otras enfermedades, pero a partir de los 12 meses la leche de vaca ya puede llegarse a consumir. Entonces, la diferencia es muy importante en cuanto a la cantidad de proteínas. Si vemos, la cantidad de proteína que tiene la leche materna es mucho menor a la que tiene la leche de vaca y la cantidad que tiene la leche de cabra, que son las más habituales. Y esto tiene que ver porque la proteína es el principal macronutriente que programa metabólicamente al niño y además puede causar enfermedades como alergia a la proteína de la leche de la vaca. Después del año de edad el niño es suficientemente apto como para tolerarlo, entonces ya podemos utilizar estos derivados como de vaca y cabra. Sin embargo, es importante recordar que es solo complemento de la dieta, porque muchas mamás dicen, es que no le da leche y por eso no crece, eso es falso. Mientras tenga una dieta adecuada con los demás macronutrientes y que sea balanceada y completa, el resto de la dieta lo puede llegar a sustentar, a manejar de forma completa. Sin embargo, en lugares donde hay bajos recursos, es una buena fuente de alimento. O sea, es buena en calcio, es buena en proteína, es buena en grasa y puede complementar muy de forma adecuada la alimentación de un bebé. Es muy importante, creo que la gente que nos está viendo debe de empezar a darse cuenta y ampliar un poco más ese aporte que le dan todos los nutrientes después de la hecha materna al bebé. Se han tocado muchos temas en los diferentes bloques de médico de cabecera referente a lo que es la lactancia. Vamos a ir a un corte, un momento regresamos. Amigos, está interesante el tema, cualquier duda que tengan, recuerden, márquenos. Un momento regresamos. Gracias. 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 Gracias.